¡Amigos! ¡Vamos a mover cabeza, hombro, rodilla y pie! Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, cabeza Cabeza, cabeza Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Quiero la Pintia